Presidente García Moreno, Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús Este Señor vuestro pueblo, siempre Jesús mío, os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella, que a esa de amor y misericordia, que brille en medio de vuestro pecho, santuario de la divinidad, arca de vuestro corazón. Mirad, Dios nuestro, gentes y naciones poderosas traspasan con muy agudos dardos el dulcísimo seno de vuestra misericordia. Nuestros enemigos insultan nuestra fe y se burlan de nuestras esperanzas, porque las hemos puesto en vos. Y sin embargo, este vuestro pueblo, su jefe, sus legisladores, sus pontífices, consuelan a vuestro vicario, enjuagan las lágrimas de la iglesia y confundiendo la impiedad y apostosía del mundo, corren a perderse en el océano del amor y caridad que les descubre vuestro suavísimo corazón. Sea pues, Dios nuestro, vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe, el áncora segura de nuestra esperanza y el emblema de nuestras banderas, el escudo impenetrable de nuestra flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbra nuestros horizontes, la avena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos para levantar templos y altares donde brille con eternos y pacíficos resplandores su santa y magnífica gloria. Y pues, nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón, multiplicad sin fin los años de nuestra paz religiosa, desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicten nuestras leyes, vuestra fe, gobiernen nuestros tribunales, vuestra justicia, sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y fortaleza. Perfeccionen a vuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo. Convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad de vuestra gloria. Para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón y duerman el sueño tranquilo de la paz que ofrece al mundo esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad. Amén. A Cristo adoro que es nuestro Padre. A Cristo adoro que es nuestro Rey. Día 2 6 medios para el crecimiento espiritual. Hijo, quiero despertar en ti amor a la cruz, porque sin ella difícilmente entrarás en el reino de los cielos. Amé la cruz porque sabía que la cruz sería el medio para vencer a Satanás, para pagar la deuda de todos los hombres contraída por el pecado, para dar libertad a todos los que se hallaban subyugados, esclavos del espíritu del mar. Adéntrate por la herida abierta de costado. Ella es el conducto directo para que llegues a mi divino corazón y descanses en mí. Te embriagues de amor y te sientas abrazado por la llama de mi amor divino. Mi sagrado corazón es oasis de paz, océano infinito de misericordia. Por eso no temas en acercarte a mí. Reconócete pecador, miserable, pídeme desde lo profundo de tu corazón perdón por todas las ofensas, por todos los subtrajes que has propiciado a mi corazón. ¿Y de qué manera te trataré? Con benevolencia. Mi amor rebosará la medida de tu corazón y no podrás contener tus lágrimas porque por fin te has sentido amado, comprendido. Ten en cuenta que esta preparación para la consagración a mi sagrado corazón hará de ti mi apóstol, siervo dispuesto a obedecer a las órdenes de su amo. Hoy quiero que tengas en cuenta algunos medios que te ayudarán al crecimiento espiritual porque todos los apóstoles de mi sagrado corazón consagran su vida por entero a mí. El mundo ha perdido el atractivo para ellos y no quiero que tú seas la excepción en este caminar entre rosas y espinas. Uno Cuidado en los ejercicios de piedad sobre todo en la oración Hijo la oración es el alimento que oxigenará tu corazón te mantendrás vivo tu mirada estará siempre fija en el cielo la oración es la columna vertebral que te mantendrá en pie caminarás en dirección hacia mí no te desviarás ni a derecha ni a izquierda tu corazón siempre aspirará a los bienes del cielo la oración es el camino que te conduce al encuentro conmigo búscame en el sagrario sagrario que es escuela de mi sagrado corazón porque en él hallarás deleite sosiego en él tus sentidos entrarán en la admiración y contemplación profunda la oración inflamará tu corazón de mis gracias la oración te arrancará de las cosas del mundo y hará de ti un ser más espiritual más trascendental los ejercicios de piedad te llevarán al crecimiento en el camino que has emprendido buscas habitar en una de las mansiones del reino celestial los ejercicios de piedad hacen de ti un hombre nuevo tus pensamientos son renovados los ejercicios de piedad relevan tu espíritu en gozo satisfacción de haber encontrado riquezas insondables si quieres ser apóstol de mi sagrado corazón atiende puntualmente a mis lecciones de amor segundo la santa comunión la devoción a mi sagrado corazón es devoción eucarística porque en la hostia consagrada mi divino corazón palpita late de amor por todos los hombres por eso limpia tu corazón en los ríos de agua viva purifica tu alma porque nada oscuro nada manchado debe haber dentro de ti confiesa tus pecados y repara por tus culpas y debilidades y después acércate a mí aliméntate de mi cuerpo de mi sangre preciosa la santa comunión despertará en ti ávidos deseos de alcanzar la santidad a toda costa la santa comunión obrará en ti prodigios y maravillas la santa comunión une tu corazón a mi divino corazón habrá una fusión de amor la santa comunión te arranca de las trivialidades del mundo y te lleva a gozo pleno la santa comunión hará de ti mi siervo mi súbdito de amor ya no podrás vivir ya no podrás vivir sin mí necesitarás sentirme palparme con el tacto de tu corazón 3 el combate espiritual hijo no te dejes amilanar ni vencer ante las acechanzas del demonio ora y haz algunos sacrificios que fortalezcan y dominan tu voluntad y para resistir a la tentación y no sucumbir en el pecado es necesario que te mantengas en estado de gracia el combate espiritual te hace soldado aguerrido sobrenatural destruye las potestades del infierno el combate espiritual lleva al alma a la disciplina alma que buscará siempre lo bueno buscará dar deleite a mi divino corazón el combate espiritual forma en tu corazón una coraza celestial de tal manera que los dardos ponzoñosos de satanás no te herirán no te lastimarán 4 toma algunas resoluciones sé constante en mi caminar el mundo intentará por momentos separarte de mí el mundo intentará desviarte del camino que te lleva al cielo debes ser fuerte no temas el enemigo no podrá lesionarte yo estoy contigo sé firme en tus decisiones si deseas en verdad ser apóstol de mi sagrado corazón debes tomar algunas resoluciones en tu vida corta de raíz con el pecado destruye en ti las bajas pasiones busca los sacramentos auxilios divinos que te mantendrán en estado de desgracia y te acercarán a mí busca el consejo de los sabios de los prudentes se verás en tu proceder nada turbio debe haber dentro de ti vive mi evangelio encarna mi palabra toma algunas resoluciones lleva al alma a un apartamiento del mundo sin en el corazón hay anhelos de alcanzar la salvación pase lo que pase el alma siempre caminará en dirección hacia mí 5 la devoción a la santísima virgen y la consagración a su inmaculado corazón los apóstoles de mi sagrado corazón han de ser muy devotos de la santísima virgen porque ella es la puerta del cielo siempre abierta por su maternal intercesión descubrirás todos los tesoros de mi corazón amantísimo adquirir alma y serás defendido de las trampas del demonio los apóstoles de mi sagrado corazón se consagran al inmaculado corazón de María porque ella es el camino seguro de encuentro conmigo si estás decidido en ser apóstol de mi sagrado corazón te pido que imites las virtudes de mi madre no vaciles más en tu caminar la consagración al inmaculado corazón de María te fortalecerá producirá en tu interior una transformación plena recuerda que la consagración a mi madre es un medio divino para que te acerques a mí por medio de mi madre llegas a mí 6 práctica de la devoción a mi sagrado corazón quiero manifestarte mi amor mi ternura una vez más quiero que entres en mi corazón y confíes plenamente en mí soy el amigo que nunca falla soy el padre bueno que cuida de sus hijos soy el buen pastor que va tras la oveja perdida soy el padre de misericordia que espera a su hijo pródigo para perdonarle y liberarle de ataduras de culpas la práctica de la devoción a mi sagrado corazón lleva al alma a una conversión perfecta y transformante el pecado ha sido extinguido completamente de su vida el pecado forma parte de su pasado lucha y se sacrifica abraza mi cruz se hace fuerte en medio de su debilidad la práctica de la devoción a mi sagrado corazón es prenda segura de salvación a Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro a Cristo adoro